Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano Recibo seguridad, necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo he aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambia, siempre eres igual Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí Que dice tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no los beneficios Por el amor tan grande y aquel sacrificio No son los panes, no son los peces Lo que me motivan para que así me exprese Tú lo sabes todo, conoces mi intención Y que lo amo de corazón, son, son Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te amo por la paz que tú me das De tu mano recibo seguridad Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición De la A la Z, Alex Zuru ¡Oh yeah! Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Gracias por ver el video.